Otra vez, lamentablemente, tuvimos que volver a tomar esta medida, que esperábamos no tener que volver a hacerlo, pero bueno, dada la circunstancia, no nos queda otra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esas circunstancias? Y el tema es que la empresa no recibe los pagos de la provincia desde el mes de mayo, y bueno, veníamos más o menos acomodándonos, porque nos venían pagando con 60 días cumplidos, y bueno, más o menos así, la empresa se había organizado de tal forma de poder mantener sus obligaciones fiscales y la gente al día, como corresponde, obviamente, pero bueno, ya dada la circunstancia, estamos a 17 de agosto, no hemos percibido el pago del mes de mayo, y bueno, por lo que me veo en la obligación de avisarle a la gente que estamos en situación crítica, y bueno, ellos deciden hacer esta retención de servicio porque obviamente temen por su fuente laboral. Estamos en agosto y estás esperando que te paguen mes de mayo. Correcto, en agosto y esperando que me paguen mes de mayo. Lo más preocupante de esta situación en este momento es que la directora administrativa, que es quien está en permanente contacto con nosotros y la verdad que ella gestiona y hace todo lo que corresponde en tiempo y forma, no tiene tampoco respuesta de parte de la provincia, así que estamos seriamente preocupados. O sea, que no hay novedades de ningún tipo. No hay novedades de ningún tipo. Hasta ayer, al menos, no hay novedades de ningún tipo. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a contarle a la comunidad, ¿cuál es la función que cumplen estas personas que hacen la vigilancia privada? Porque uno ve también que está policía de vez en cuando. Sí, nosotros hacemos seguridad y vigilancia privada, obviamente en el hospital y en los centros de salud de atención primaria. Y más allá de lo que es seguridad privada, hacemos muchísimas colaboraciones para el hospital, por ejemplo, con quirófano, con la morgue, con el movimiento de los vehículos oficiales, el ingreso y egreso de los mismos. O sea, colaboramos en todo lo que podemos con el hospital, más allá de lo que nos pagan, por supuesto, que está todo fuera de lo que es el presupuesto de lo que es vigilancia y seguridad privada. Y lo que hace la empresa en esta instancia es comunicarle a la gente que estamos en situación crítica. Significa que si llega a fin de mes y a mí no me pagan, por supuesto, yo ya no puedo responder con mis obligaciones. Entonces, los chicos temen por su fuente laboral, por eso se toma la medida.